Bien niños, entonces para finalizar nuestra clase del día de hoy también nos toca el curso de estadísticas, ¿no? Dice, conteo, registro de datos cuantitativos con ASPA. Se puede hacer en registro de datos en una encuesta. Ya saben que esto se realiza en una tabla simple, ¿verdad? Es igual que las tablas anteriores que hemos hecho en la clase anterior con ASPA. Ahora vamos a utilizar marcando por un palote por cada elemento. Un palote quiere decir un palito, ya no vamos a utilizar ASPA, sino palitos. Nos dice, para contar con palote se agrupa de 5 en 5. Vamos a ver cómo se realizan estos ejercicios. Nos dice, hora de practicar. ¿Cuántos animales hay? Me dice, recuerda, las marcas te ayudarán. Van a contar cuánto con 1, ¿verdad? Entonces primero vamos a ver cuántas vacas hay. Vamos a contar. Ya no vamos a hacerlo con ASPA, sino con palitos. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántos palitos voy a colocar? Muy bien, 3. Y el número que me ha salido, 3. Ahora vamos a contar los conejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, colocaré, ¿verdad? Mi 6 palitos. Pero nos dice que se va a agrupar de 5 en 5. Observa bien. 1, 2, 3, 4 y 5 irá arriba el palito. Y uno que me dice 6, ¿verdad? Entonces cuento. 5 más 1, 6. Colocaría el número 6. Siguiente. Ahora mariposas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas mariposas hay? 4. Entonces voy a colocar 4 palos. Y aquí el número que me ha salido de los palitos, ¿verdad? 4. Siguiente. ¿Cuántos escarabajos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a colocar 6 palitos de frente. No, ¿verdad? Primero voy a colocar un grupo de 5. 1, 2, 3, 4 y 5 va arriba. Por eso dice que se agrupan de 5 en 5. Y uno más que me ha tocado 6, ¿verdad? Entonces cuento. 5 más 1, 6. Colocaré el 6. Y por último, ¿cuántos grillos hay? 1, ¿verdad? Entonces ¿cuántos palitos colocaré? 1. Y el número que me ha salido de palitos, 1. Ahora me dice. ¿Qué animales hay más? Observemos aquí el total para ver cuántos. ¿Qué animal hay más? ¿Qué animales hay más? Muy bien. Hay más conejos y más escarabajos, ¿verdad? Entonces ¿qué animales hay más? Conejos y escarabajos. ¿Qué animales hay menos? Observa aquí animalitos hay en menos cantidad. Muy bien. El grillo. Ahora me dice. ¿Cuántos animales hay en total? A ver, cuenta cuántos animales hay en total. Muy bien. Hay 20 animales, ¿verdad? Esto ya lo debes de haber contado mentalmente. Entonces, en total hay 20 animales. Para saber, tengo que copiar. Tengo que contar todas las cantidades que me han salido para que me dé el total de animales que tengo. Siguiente. Siguiente. Me dice. Este es un ejercicio de tu libro. ¿Sí? Me dice. En el cuadro muestra las masas en kilogramos de los alumnos de segundo grado. De la institución educativa Lalito, ¿verdad? Ese es un nombre de un colegio que le han dado. Y se llama así, Lalito, el centro educativo. Ahora me dice. Realiza el conteo con palotes y complete el cuadro. Acuérdate que palotes son los palitos. Me dice. Menos de 30 kilos. ¿Quiénes pesarán menos de 30 kilos? ¿Cuánto habrá? Entonces voy a contar. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Verdad? Entonces colocaré ahí mis cinco palitos. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y acá no voy a colocar el cinco. No. Cinco va hacia arriba. ¿Verdad? Va inclinadito. Y aquí voy a colocar el número que me ha salido. Cinco. Ahora dice. Entre 30 a 35. Vamos a ver cuántos pesan entre 30 a 35 kilos. A ver. Vamos a contar. Aquí habrá. Muy bien. Uno. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y trece. Pesan entre 30 a 35 kilos. Mira. Están encerrados para que no te confundas. Entonces voy a colocar mis palitos. Colocaré primero de cinco en cinco hasta llegar al trece. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otros de cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Cuánto le falta para llegar a trece? Muy bien. Tres palitos. Uno. Uno. Dos. Tres. Y aquí colocaré la cantidad de palitos que me ha salido. ¿Verdad? Trece. Ahora me dice. Más de treinta y cinco kilos. ¿Quiénes pesarán más de treinta y cinco kilos? Claro. Los que ya no nos han quedado encerrados. Los que están libres. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Y. Cuatro. ¿Verdad? Entonces colocaré aquí cuatro palitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Verdad? Cuatro. Y acá voy a colocar la cantidad que me ha salido de palitos. ¿Verdad? La cantidad de palitos que me ha salido. Cuatro. ¿Verdad? Acá hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora voy a sumar los totales para saber cuántos. ¿Cuántos pesos hay en total entre todos? Entonces voy a sumar. A ver, suma. ¿Cuánto sale? Muy bien. Sale veintidós. Ahora vamos a responder las preguntas que están aquí de acuerdo al cuadro. Me voy a fijar en este cuadro para yo poder responder las preguntas. Me dice, ¿cuántos alumnos tienen una masa mayor a treinta y cinco? ¿Cuántos alumnos tienen una masa mayor a treinta y cinco? A ver, ¿quiénes pesan más de treinta y cinco? ¿Cuántos hay que pesan más de treinta y cinco? A ver, observa. ¿Cuántos? Muy bien. Cuatro. Me dice, más de treinta y cinco. Entonces, ¿cuántos pesan más de treinta y cinco? Cuatro niños. Cuatro alumnos. Ahora me dice, ¿cuántos alumnos pesan menos de treinta kilos? Acá dice, menos de treinta kilos. ¿Cuántos pesan menos de treinta kilos? Muy bien. Cinco. Siguiente. Me dice, ¿cuántos alumnos pesan entre treinta kilos a treinta y cinco kilos? Esta abreviatura que ves acá, la K y la G de gato, quiere decir kilos o kilogramos. Sí, es lo mismo. Entonces, me dice, ¿cuántos alumnos pesan entre treinta kilos a treinta y cinco kilos? Aquí me dice, me voy a leer en mi cuadro, porque tengo que observar muy bien mi cuadro. Entre treinta y treinta y cinco kilos, ¿cuántos pesan? ¿Cuántos pesan? Muy bien. Pesan, pesan trece, ¿verdad? Trece. Y siguiente, me dice, ¿cuántos alumnos pesan menos de treinta y seis kilos? ¿Cuántos pesan menos de treinta y seis kilos? Entonces, para saber cuántos alumnos pesan menos de treinta y seis kilos, tendrías que hacer una suma, ¿verdad? Tienes que sumar para saber cuántos alumnos pesan menos de treinta y seis. Tendrías que sumar cinco, trece más cinco, ¿verdad? Porque tendrías que sumar los que pesan menos de treinta con los que pesan entre treinta y treinta y cinco kilos, ¿verdad? Para saber cuántos alumnos pesan menos de treinta y cinco. El de aquí no, porque aquí son los que pesan más de treinta y cinco kilos. Pero aquí te están diciendo cuántos alumnos pesan menos de treinta y cinco. Entonces, tendrías que sumar las cantidades de los alumnos que pesan menos de treinta y cinco kilos, más los alumnos que pesan entre treinta y treinta y cinco kilos. Es decir, tendrías que sumar trece más cinco. ¿Cuánto es trece más cinco? Muy bien, dieciocho. Entonces, ya hemos resuelto, ¿verdad? Los ejercicios. Es igualito, similar, igualito al tema que hemos hecho con conteo con aspas. Sino que simplemente ahora es con los palitos. Y recuérdate que siempre va a ir agrupado de cinco en cinco. Aquí como está este ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Irá arribita en forma oblicua, ¿verdad? Atravesado. Siempre voy a agrupar de cinco en cinco. Me dicen acá tres igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya tengo aquí diez. Y para llegar a tres, ¿a cuánto me falta? Uno, dos, tres. Tres palitos, ¿verdad? Entonces, solamente es cuestión que estés muy atento y que cuentes muy bien las cantidades que te dan para que no te confundas al momento de colocar los palitos y poner los números. Entonces, conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos.